Y vamos a estar acá todos los sábados teniendo bolsos para que la gente no utilice más bolsas plásticas y también dando información al pueblo que conozcan de nuestro movimiento y de nuestra ayuda social para que se necesitan más que nunca ahora en Costa Rica por las necesidades económicas y sociales que enfrentamos. Entonces, ojalá que el pueblo de Santa Lula cada vez que viene a la Feria nos apoye la compra de bolsos y diferentes cositas artesanales que vamos a tener y también la parte de que nos conozcan un poquito más y sean también parte de nosotros y de la familia Montalita para seguir ayudando a los hermanos de la calle y niños de zona marginales que también tenemos. Gracias.